Y SaborDeAquíTV se encuentra hoy en el Pueblo de Seales, en donde en Ruta Taína y me acompaña Brenda Román, quien es la propietaria de este hermoso lugar, quien nos va a estar hablando de qué ofrece Ruta Taína. Hola Brenda. Hola, un placer Luisel. Bienvenida a SaborDeAquíTV. Bienvenida a Ruta Taína. Ahora mismo eso de Ruta Taína, ¿por qué se nombran Ruta Taína? Le pusimos Ruta Taína porque a mí me gusta mucho el concepto taíno y además de que a la 149 le dicen la Ruta Taína y como quedamos aquí la horita de la carretera, pues le quise poner Ruta Taína. Guau, Ruta Taína. A mí eso me remonta a los tiempos de allá, de los indios y todo eso, y eso me encanta porque este pueblo de Seales es así, ¿verdad? Bien, ese calorcito acogedor. Pero a todas estas personas que nos están viendo por Facebook y por YouTube, quieren saber, ellos quieren saber, ¿qué ofrece Ruta Taína? Pues mira, por lo menos en lo que es de comida, Ruta Taína nos especiamos más en picaderas, carne frita, chicharrón de pollo, mozzarella, gordon blue, tenemos algunos platitos, pulpo, salada de king crab, las tostadas mexicanas, papas locas, tostones locos. Y esas papas locas y esos mexicanos, eso lo añaden al menú, pero eso qué, unas papitas así. La tostada mexicana es una harina de maíz que se echa a freír, entonces tiene habichuelas, carne molida, lechuga, tomate, todo encima. Y entonces también tenemos mofongo, ese mofonguito que próximamente lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Cómo preparan ese mofongo. Con cualquier carne, ¿verdad? Tienes marisco. Hay carne, hay camarones, puede ser al ajillo, a la criolla, con pulpo, como dije anteriormente. Ajá, aparte de eso tienes otras carnes, cuéntanos de las carnes, de chicharrones de pollo, esos acompañantes que tienes de aperitivo, ya sea aperitivo o ya sea como acompañante de chicharrones. Sí, lo que tenemos es chicharrones de pollo, carne frita, pechuga, puede ser al ajillo, a la criolla, empanada, milanesa. Tenemos los mini pastelillos de bistec, de camarones, que los pastelillos se venden muy bien. Ah, porque son pequeñitos. Sí. Ah, ok. Y entonces veo que tienes también tostones rellenos. ¿Esos tostones rellenos vienen rellenos de qué? Sí, el tostón relleno, ese viene relleno de pulpo o de king crab. También tenemos los tostones locos, que son muchos tostones, y encima tiene carne molida, lechuga, tomate, queso, sour. O sea que tienes variedad, tienes distintas, ¿verdad? Para complacer a todos los gustos. Y la picadera, ¿verdad? Obviamente, la picadera. Pero a mí me intriga esto porque es que, mira, dice el taíno. Eso es un plato más grande, ¿verdad? El taíno. El taíno es más pequeño. Esa trae media libra de cada carne, tostones. Entonces, el cacique, pues el cacique es básicamente lo mismo, pero trae más porción y tiene queso frito. Sí, porque pues sí que era el cacique era el grande. Tiene que ser el grande. ¿Eso da para muchas personas? ¿Cuántas personas? El cacique da como para cinco o seis personas. El taíno te da como para dos o tres. Ah, ok, ok. Wow. O sea, aquí tienen un menú variado, tienen, pero tienen de todo. Picadera, ya saben. Pueden venir aquí a Ruta Taína y complacer ese paladar. Y de vez, pues mire, se da un traguito. Cuéntanos de esos traguitos. Pues mire, aquí nosotros la fuerte, fuerte son los mojitos. Tenemos mojitos de todos los sabores, con jugos naturales. También hacemos mezcla, que las hago yo. Tenemos el trago de la casa, que se llama la cachaca. Este, que se ha vendido muy bien, es muy bueno. Y pues aquí siempre el que sabe... Y la cachaca, cuéntanos de eso. Esa es la cachaca, dicen así. A mí me dicen la cachaca, así. Porque mi hermano menor, pues le decían cachaco. Y a la que él murió, pues heredé la cachaca yo. Ah, ok. Y entonces le hicieron ese trago, hicieron ese trago, ¿verdad? Obviamente, representando ese nombre tuyo, ¿no? De la cachaca. Y eso lleva aquí. Digo, lo vamos a ver ahorita. Se lleva pama, lleva parcha, lleva hipnótica. Y lo demás, pues el secreto, porque... Si no, claro, es la receta de la SSG. Es el secreto de aquí, de aquí. Oye, bien interesante, de verdad que sí. Así que aquí tienen, miren, tienen terraza, estamos al aire libre. Tienen también, verdad, obviamente el área de adentro, en donde tienen unas mesitas, donde puede, verdad, usted comer. Pero también puede ordenar, ¿verdad? Pueden llamar, ordenar y ellos le, verdad, le sirven. ¿A qué número le podemos conseguir? Al 787-631-7344. ¿Y el horario de aquí? De 12 del mediodía en adelante. Ok. Y lo demás, ahora que toda esta gente, dijimos ahorita de la Ruta Taína, ¿dónde estamos ubicados? ¿Cuál es la dirección? Esta es la carretera 149, obviamente en el pueblo de Ciales, y el kilómetro es el 24.8. Así que ya saben, todos los caminos conducen a Ruta Taína, pero nos faltan las redes sociales. ¿Dónde están las redes sociales ustedes? Nos pueden buscar a través de Facebook, Instagram o al mismo WhatsApp por Ruta Taína. Ya saben, así que vengan aquí. Mira, esto está espectacular. Tienen una vista, tú miras por todos lados. Esto es una ruta, de verdad que sí. Se aprovecha el venir aquí al pueblo de Ciales. A mí me encanta Ciales. Me encanta. Desde que entras al pueblo, sales por esta ruta y tienes, verdad, infinidad de negocios donde puedes compartir con tu familia. Pero este está pasado, de verdad que sí. Ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, todas estas comidas son hechas en el momento y ahorita vamos a estar presentando, verdad, todas esas comidas bien pendientes al video que le vamos a estar presentando y a esta entrevista donde le vamos a estar presentando todas esas cositas bien ricas que tiene Ruta Taína. Así que muchísimas gracias, gracias por esta entrevista. Aquí a la hora de gritar. De verdad que sí, ahorita me voy a ir a comer alguito porque de verdad que esto se ve espectacular. Así que ya saben. Y yo quiero agradecer, como siempre, a mi asfixiador principal que es Grey Coat Salon en Arecibo que como siempre, verdad, me pone reya. Y yo los espero en nuestro próximo programa en donde vamos a estar, no sé, pero bien pendiente a las redes sociales donde les vamos a estar presentando todo acontecido aquí en Ruta Taína. Chao. Chao.